La verdad que doble emoción, primero como toda la llegada de algo que nos representa y que es un emblema en el mundo como es nuestra regata del Río Negro y decía doble emoción porque en un año tan tan difícil que fue una patriada toda una decisión de la gobernadora de encarar la organización de esta regata uno de los pocos eventos deportivos masivos que se han podido realizar y que haya salido de punta a punta bien, con protocolo, sin casos, con respeto de las normas tanto de los corredores como del público con un trabajo muy ardo de defensa civil, de nuestra área de salud y en una llegada, en un día que el clima agobia pero está ideal para el acompañamiento las dos costas tanto de Patagones como de Viedma repletas de gente acompañando la verdad que muy muy contentos y satisfechos del resultado de poder haber encarado la decisión de hacer un evento deportivo tan masivo y que haya salido como salió y que la regata del Río Negro nos siga representando en el mundo como nos representa con esta columna vertebral que es nuestro río que nos une de punta a punta a los rionerinos La decisión del gobierno fue acompañar, como siempre lo ha hecho durante todos los años que hay regata y apostar al menos a que si bien no vinieron palistas internacionales se pudiera mantener la regata de este año sobre todo para los palistas, que son los que entrenan todo el año que se esfuerzan todo el año para llegar a esto para culminar su año de entrenamiento con la regata del Río Negro y me parece que el esfuerzo es de ellos, de los palistas Sí, estamos muy contentos de haber ganado la regata y más así como la ganamos muy bien nos anduvo el bote y estamos muy contentos Decidimos correr juntos, bueno, hace mucho tiempo estábamos entrenando en el bote hace 3 o 4 años pero bueno, éramos muy chicos llegaba la edad para correr la regata y largamos en cuanto se supo que se realizaba empezamos a entrenar para correr Terminamos en el lote de punta y bueno, y más de eso, terminamos con el profe Martín estuve muy contentos, estamos por eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.